La Semana de la Salud, así que bueno, han trabajado los chicos en las salas, distintas actividades y hoy como para concluir la semana hicimos una maratón acompañado con la Escuela 1 y con los profesores de Educación Física. ¿Y cómo fue el resultado? Espectacular, los papás nos acompañaron, como siempre, tuvimos buena compañía de todos los papás, los niños a pesar del tiempo que está fresco, vinieron buena cantidad y bueno, hay todos los docentes colaborando en todo. Celina, ¿cómo se trabaja en cuanto a la actividad física con los chicos y tan pequeños? Bueno, gracias a Dios que muchas docentes están muy capacitadas porque lo venimos haciendo desde el tercer año que trabajamos con todas, todas participamos, todos nos involucramos porque aparte es un proyecto institucional, se trabajan aparte de las actividades de Educación Física, se trabajan toda la parte de los proyectos que nosotros tenemos y se hizo por etapa, todo el tema de la carrera se hace por etapa según el estado, digamos las edades que tienen los chicos, se dividió por edades y todos participan, a todos les gusta porque tampoco es la maratón competitiva, sino es una maratón recreativa, integrativa. Lo que hicimos fue un recorrido más cortito con maternal, un recorrido un poquito más largo con sala de 3 y 4, más larga con la sala de 5 y primer grado, e hicimos la vuelta completa con segundo y tercero, que más o menos estábamos acá pensando que son unos 700 metros de una actividad aeróbica donde íbamos acompañándolos a los chicos, pero es el resultado de un trabajo de hace dos semanas que venimos trabajando con los chicos, explicándoles lo que es la actividad aeróbica, haciéndole medición de pulso, cambiándole el ritmo y viendo cómo está su corazón, el ritmo que va, cómo está la respiración, cómo volvemos a la calma y demás. Esta es la culminación de ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!